¿Será posible? Es que no hay forma humana de encontrar ropa decente en el mall de Tokalive Wall. Vaya centro comercial, no es que esté mal, está chuli, pero le falta un montón de ropa, ¿no creéis, estrellitas? Ya lo creo que lo creéis, me lo habéis dicho un montón de veces en los comentarios del vídeo. Ruth, ¿por qué no haces una tienda de ropa gigantesca con un montón de cosas súper bonitas? Os he dicho, pues Sara, Sara, claro, que tiene un montón de plantas con ropa súper moderna, ¿no? Y súper chuli, así que aquí estoy. A ver si os gusta estrellitas, ya me diréis, bueno, lo voy a hacer así muy elegante, el suelo de color gris oscuro, vamos a decorar, lo hemos puesto las paredes de color gris, algunas así como con ladrillo para hacer, pues como industrial, ¿no? Y decoración industrial, así un poco neoyorquina, elegante, moderna, pero que no sea muy colorida, porque si no la ropa se pierde entre tanto color y al final no se vende bien, así que hay que poner siempre como tonos neutros. Bueno, lo vamos a llenar, como ya habéis visto, de perchitas, me encantan estas columnas porque son bastante elegantes y creo que van a quedar muy bien con el estilo de Sara. Estos espejitos aquí, yo creo que voy a poner, no sé si ponen aquí los probadores o, bueno, ahora veo, ahora veo. Vamos a poner estos espejitos, estas encimeras, también así en tonos grises, la verdad es que creo que queda súper elegante. Las estanterías en un color blanco, la paredes como un blanco roto, ¿verdad? Bueno, estos taburetitos, aquí es donde está el ordenador y aquí es donde van a estar los cajeros y cajeras cobrando a las clientas y clientes que vengan a comprar una cámara, por supuesto, como tienen todas las tiendas. Lo vamos a hacer lo más parecido posible, ¿vale, estrellitas? Me lo habéis pedido mucho y ya sabéis que vuestros deseos son órdenes para mí. Y, bueno, me encantan estas butacas, son súper elegantes, en estos tonos marrones chocolate. Aquí vamos a poner este tipo de percha, que es así más bien como colgador, que viene muy bien en los probadores. Bueno, yo creo que estas cosas que son estas mamparas, que son como de ducha, pues quedan muy bien de probadores. Mirad, vamos a venir aquí y vamos a pintar, vamos a hacer como el rótulo de Sara, ¿de acuerdo? Venimos aquí, que es el edificio de arte de Tocalife. A ver, vamos a poner una Z en negro, porque ya sabéis que Sara tiene las palabras, las letras, perdón, en negro. Así que abrimos el bote, ahora hacemos la A y le apretamos al botoncito y sacamos la A. Muy bien, tenemos dos A's y la R. Nos falta la R, vamos a seguir dándole, a ver qué tal nos sale. Así es que a mano alzada no es fácil, ¿eh? Pero bueno, ha salido bastante bien. Muy bien, mirad qué cuadros más chulis que me he traído. De paso, he hecho aquí esto de las cajas también. Voy a poner este percherito gris. Mirad, ahí he puesto ya el título de Sara que acabo de escribir. Y voy a empezar a colgar ropa. Esto hay que llenarlo de ropa rapidísimamente, que le dé vida a la tienda, maquillaje. Ya sabéis que en Sara también hay perfumes. Así que aquí creo que voy a poner las bolsitas, que están al lado de la caja, donde las cajeras nos van a cobrar. Hay que ponerlas detrás de ellas. Así, igual, igual que la tienda, exactamente igual. Bien, vamos a llenar esto con más perfumitos. Lo ponemos aquí, en estas columnitas. Por favor, qué elegancia, ¿eh? No me digáis. Lo podéis hacer vosotros y vosotras mismas. Es súper entretenido y queda muy, muy, muy bonito. Y jugar un ratito a tener una tienda muy chuli con un montón de ropa. ¿Habéis visto qué bien quedan los focos, las lámparas colgando, por favor? Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a poner ahí una radio. Vamos a ver. Bueno, pues esto ya está. Lo vamos a ver. Mirad, 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 mirad. Qué bonito. Qué bonitas estrellitas. ¿Os gusta o qué? ¿Sí, no? Ay, me encanta. Me encanta esta obra maestra. Y a vosotras estrellitas, ¿os gusta? ¿ipperá? No. No, no. Yo. No, no. 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 Gracias por ver el video.